Bien, ya estamos de regreso. El gobierno metropolitano convocó a la primera cumbre regional de seguridad, instancia que busca impulsar la agenda en esta materia en la región y definir políticas públicas de prevención. Vamos a profundizar sobre este tema con el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego. Ya lo vemos en pantalla, gobernador, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Felipe. Muy bien, gusto saludarte. Igualmente, gobernador, estamos en un momento crítico en materia de seguridad, eso no lo puede desconocer nadie, y se instala esta instancia que uno podría decir, bueno, quizás va en paralelo con la mesa de seguridad que quiere impulsar el gobierno y que fue interrumpida por diferentes instancias, principalmente por la decisión de la oposición. ¿Cómo toma usted esa situación? Cuando todos hablan de que el combate de la delincuencia tiene que ser el tema uno, bueno, finalmente se interrumpe esa mesa en particular que buscaba un acuerdo transversal en esta materia. A ver, lo primero es que nosotros no nos podemos quedar de brazos cruzados viendo cómo aumenta la delincuencia, tenemos niveles de temor que son récord en la población y estamos viviendo delitos y situaciones de crimen organizado que son absolutamente inéditas en la historia de nuestro país. Por eso es que convocamos a esta primera cumbre regional de seguridad, donde estaban los 52 encargados de seguridad de la región metropolitana, más de 350 líderes de distintos comités de seguridad, y lo más importante es que más que hacer diagnósticos, porque estamos sobre diagnosticados, la gente quiere acciones, quiere sentido de urgencia y quiere unidad. Eso es lo que nos plantearon hoy día, las prioridades de hecho que plantearon los vecinos hoy día son muy interesantes, cómo recuperamos los espacios públicos de manera segura para la población, cómo acercamos la policía a la labor preventiva en las comunidades y cómo generamos también actividades para jóvenes que los alejen tanto de la droga como de la delincuencia. Frente a eso estamos trabajando y tenemos una agenda, y respecto a la agenda nacional, yo te diría que aquí no cabe ni la mezquindad, ni tampoco la excusa de tener críticas frente al gobierno para arrestarse de algo tan importante como la mesa de seguridad. O sea, yo soy súper crítico de los indultos. Creo que se hicieron mal, creo que algunos de ellos simplemente son inaceptables, pero no por ello los gobernadores del país nos vamos a arrestar de la primera prioridad ciudadana. Entonces yo hago un llamado a la oposición a que separemos agua. Una cosa es la crítica válida, legítima y en algunos casos compartida a errores, verdad, impresentables del gobierno, pero otra distinta es restarse de aquella mesa que tiene por objeto sacar adelante un acuerdo nacional inédito en materia de seguridad que es lo que la gente nos está pidiendo a gritos. Pero en ese sentido no da el pie quizás, y aquí no es que me quiera poner en defensa de la oposición, todo lo contrario, pero no da el pie quizás a ese llamado que ha hecho también la oposición a que existen proyectos de ley que van en combate a la delincuencia, en pos de la seguridad y que están durmiendo en el Parlamento desde hace ya bastante tiempo. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el incremento, pese a que el gobierno ya lo ha impulsado, el incremento de la penalidad en cuanto al porte y al uso de armas de fuego principalmente, entre otras medidas que están en el Parlamento, que no han tenido avance, protección a carabineros, entre otras cosas a las policías, no es quizás también hay que darle quizás esa mano también a la oposición en ese punto de vista, ¿no? A ver, estoy de acuerdo contigo, Felipe. Si lo uno no quita a lo otro, podemos caminar y comer chicle al mismo tiempo. Uno puede ponerle urgencia a estos proyectos de ley que están hace mucho tiempo en el Congreso, infraestructura crítica, crimen organizado, respaldo a las policías, en fin. Todo eso me parece bien, pero eso no es excusa para restarse de una mesa en la cual vamos a concordar otros temas que también son importantes. Entre ellos, dicho sea de paso, este acuerdo preliminar que llegamos con el Ejecutivo de reconocerle por fin el rol legal a los gobiernos regionales, que estamos invirtiendo, oye, cinco veces más que el gobierno en todo Chile en materia de prevención del delito. Entonces, cuando el gobierno ha demostrado disponibilidad de escuchar, insisto, más allá de errores que yo también critico, creo que la señal que se da por indultar a un delincuente con un largo prontuario es una pésima señal, pero una cosa es criticarse a medida particular y otra distinta es restarse al esfuerzo de aquello que la gente nos pide. La gente nos pide a gritos, hoy día había 350 dirigentes de las 52 comunas de la región, nos pide a gritos unidad, sentido de urgencia, y lo más importante, apoyo a las policías y las fiscalías y a las comunidades en la lucha contra el delito. Gobernador, al parecer ya el tema de la posibilidad de devolverle los espacios públicos a las personas, al ciudadano, ya no pasa por quizás construir o armar plazas públicas, establecer mayores luminarias, parece que la cosa va por mayor protección. ¿Cómo se puede enfocar eso hoy día por parte de las autoridades? Desde la gobernación, pese a que hoy día no tienen tantas atribuciones en esa materia, pero ¿qué es lo que usted aconsejaría? ¿Usted fue intendente de la región metropolitana? ¿Qué es lo que aconsejaría usted? ¿Por qué se lo pregunto? Porque si yo me voy hacia los últimos meses del año pasado, hubo una situación en la comuna de la Florida donde murieron cuatro personas en una plaza. Tenemos la situación que ocurrió hace tan solo algunos días con este comisario de la policía de investigaciones que fue asesinado en su casa o afuera de su casa. Doce funcionarios de la policía de investigaciones que frustran una situación particular, uno de ellos que le iba a afectar directamente a él. ¿Cómo se puede detener esto si finalmente hasta a las mismas policías le está pasando esto? A ver, Felipe, primero que los gobernadores tengamos las manos atadas legalmente no quiere decir que tengamos los brazos caídos. Estamos invirtiendo muchísimo dinero en apoyo a vehículos policiales, tecnología. Estamos financiando ahora el nuevo sistema de reconocimiento biométrico y dactilar de la policía de investigaciones, cuarteles, cámaras de televigilancia. Estamos integrando más de 20.000 cámaras de televigilancia en Santiago. Es decir, estamos haciendo la pega. Ahora, si yo escucho bien a la ciudadanía, ¿qué es lo que nos pide? ¿Y qué es lo que nos exige? Primero, más policías en la calle. Yo creo que debiéramos llegar a un acuerdo nacional que no debiera haber ni un solo policía, ni un solo carabinero, ni ningún solo detective haciendo labores administrativas. Toda la capacidad de fuego, toda la capacidad del Estado debiera estar en la calle. Si faltan vehículos, los gobiernos regionales vamos a ponerlo y también el gobierno central. Pero los carabineros en la calle. Segundo, creemos que tenemos que dotar a nuestros carabineros de mayor tecnología. Hoy día, yo te diría, los delincuentes están organizados, están coordinados y tienen tecnología de punta. Y armas de alto poder de fuego. Bueno, tenemos que dotar a nuestros policías de la mejor tecnología, de una coordinación con todos los actores y también del poder de fuego que corresponda. Inclusive, te diría yo, un poder de fuego no letal, que hoy día no está aceptado, pero qué absurdo. O sea, hoy día un policía puede tener una pistola para matar a alguien, pero no puede tener una pistola para inmovilizar a alguien. Lo que es absurdo deberíamos tener ambas. Y por último, te diría yo, en materia de espacios públicos, yo creo que, y aquí sí tengo una crítica al gobierno, este es un gobierno que le cuesta dejarse ayudar. Nosotros hemos planteado, en materia de comercio ambulante, que a la región metropolitana le falta una estrategia integral. Se la propusimos al gobierno cuando asumió, es más, yo le planteé al presidente de la República mi voluntad de hacerme cargo, más allá de mis atribuciones. Se nos dijo que no, nunca más se nos invitó a una mesa y lo que hemos visto son operativos aislados que no tienen coherencia ni persistencia en el tiempo. Entonces, un día Meix, otro día Estazo Central, otro día, ¿cómo se llama? La Pérgola, la Fora, la Vega Central. Pero la verdad es que lo que no vemos es una estrategia general. Ahora, yo tengo una esperanza para ver también el medio vaso lleno. Llegamos a un acuerdo también con el gobierno para reconocer también lo bueno hace algunos días respecto al tema del eje de la Alameda Provincia. Tenemos reunión del directorio político de este proyecto esta semana. Y yo espero que se nos deje mostrar qué es lo que significa recuperar un espacio público con lo que vamos a hacer en el eje de la Alameda Provincia, no solamente pintando fachadas, generando árboles o remodelando la Plaza Italia, sino que también limpiando el lugar de carpas, de comercio ambulante, que generan una sensación de desorden, de abandono y de temor que no podemos seguir tolerando. Es que ahí hay un buen punto ahí, Gobernador, porque aquí voy a poner otro ejemplo. La situación que me tocó reportearla, de hecho, en la Alameda, ocurrió tres episodios prácticamente simultáneos. En un lapsus de una hora, tres personas resultaron asesinadas afuera de las estaciones de metro. Universidad de Chile, Santa Lucía y La Moneda, si mal no recuerdo. Y en esa situación lo que se dijo era que eran personas que habrían estado durmiendo en los rucos, en el sector de la Alameda. ¿Cómo poder hacer esa situación sin pasar a llevar también a las personas que no quieren salir de ahí? Ese es el punto. Y tampoco hay lugares para poder dejarlos también. Ahí tengo una diferencia contigo. Esta idea de que los derechos humanos significan que el que quiere hace lo que quiere es una idea incorrecta. Uno de los primeros derechos humanos es el derecho a la seguridad. Aquí tenemos que eliminar esta idea instalada de que el que quiere se instala con una carpa donde quiere en Santiago. Santiago no puede ser una ciudad de carpa. Ahora, habrá gente con necesidad real, pues bien, hagamos un esfuerzo mancomunado, todas las autoridades, y busquemos algún campamento transitorio, algún hogar para aquellas personas que tienen de verdad, no sé, menores de edad, problemas de salud mental, etc. Pero esta idea de que yo llego a una ciudad, siendo extranjero, por ejemplo, y me instalo con una carpa frente a la moneda, frente a la Universidad de Chile, y nadie por derecho humano me puede sacar de ahí, es equivocado. Es más, yo creo que parte del proyecto de la media providencia significa limpiar ese eje de carpas. Parte del problema que tenemos, Felipe, y es la teoría de los vidrios rotos. Cuando yo veo un lugar que está abandonado desde el punto de vista urbano, está sucio, está cochino, tiene un desorden en materia de comercio, lo que eso termina ocurriendo es traer más violencia, más delincuencia, y más abandono a los ciudadanos. La gente le tiene miedo a cómo está hoy día la Alameda, y por ahí transitan dos millones de personas todos los días. Entonces, vuelvo al tema, yo creo que parte de, esperamos que este proyecto, que es una primera instancia de colaboración del gobierno nacional, bajo liderazgo del gobierno regional, con cuatro municipios de pensamiento político distinto, puede ser una manera de abordar estos temas que después repliquemos en el resto del país. Pero para eso, al igual que en el caso de la media providencia, el gobierno tiene que abrirse a que no le sobran manos, le faltan manos, y tener un poquito de humildad también para pedir ayuda, porque no las pueden hacer todas solas, y en el caso de Comercio Ambulante, lamentablemente están perdiendo la batalla, o estamos perdiendo la batalla. Sí, sí, no, sí, tenemos que jugar entre todos en la misma cancha. Estamos todos perdiendo la batalla, al parecer. Gobernador, usted lo ha mencionado en dos ocasiones, que al gobierno no le sobran manos, le faltan manos, y que, entre otras cosas, de un minuto a otro los dejaron de invitar a las mesas de conversación con respecto al tema de seguridad. ¿A qué atribuye usted esa no invitación? Pregunta, me cuesta responder, Felipe, quizás una mezcla de falta de experiencia, una mezcla quizás de estar sobrepasado con las tareas del cargo, particularmente la región, quizás una mezcla también de falta de humildad. Ahora, yo creo que el hecho de que hoy día el Poder Ejecutivo en este diálogo que está teniendo con distintos actores, nosotros nos reunimos con el subsecretario Vergara y el subsecretario Monsalve en Antofagasta, esta semana que terminó, los gobernadores, y nos dicen que hay un acuerdo en cuanto a sumar a los 16 gobiernos regionales con una reforma constitucional que establezca que va a ser de la ley orgánica de gobiernos regionales que reconozca la función de prevención del delito, que nos reconozca un liderazgo en cuanto a establecer políticas regionales y también una estructura interna, y eso me parece que va en la dirección correcta, no es lo que hemos visto hasta ahora, pero va en la dirección correcta, así que deja mirar junto con hacer la crítica el medio vaso lleno porque siento que el gobierno está tomando conciencia que en esta materia nos requiere a todos, que es lo que nos decían hoy día los vecinos en esta cumbre de la seguridad de la región metropolitana, pónganse de acuerdo, la delincuencia no tiene color político, nosotros no tenemos color político, queremos vivir seguro, estamos cansados de estar encerrados, bueno, eso es lo que tenemos que de alguna manera escuchar y ser generosos en cuanto a convocar a todos los actores y a cometer esta que es la primera prioridad de los ciudadanos, yo creo, como decía una dirigente hoy día de Renca que me gustó mucho, yo quiero vivir en un país libre y estoy seguro que juntos le podemos ganar a la delincuencia, yo me quedo con ese discurso que es un poquito también angustioso pero también un discurso de esperanza respecto al futuro, pero para eso tenemos que aceptar de que todos tenemos algo que aportar y que nadie tiene toda la verdad. Gobernador, por último, preguntarle, usted señalaba que estuvieron en un consejo en una reunión en Antofagasta los 16 gobernadores, entiendo, ¿qué va a pasar? ¿cuál es su opinión con respecto a lo que está sucediendo principalmente con el ingreso ilegal por pasos no habilitados de algunas bandas de crimen organizado que se están inmiscuyendo en nuestro país? Estamos hablando del tren de Aragua con el brazo de los gallegos en nuestro país, algunas ya señalan la presencia de las maras, de los maras del Salvador en nuestro país, están los chotas, están los espartanos, bueno, hay varios nombres de grupos de bandas de crimen organizado y que se están moviendo por el país, hay preocupación me imagino también ahí o no de lo que se está haciendo en el control. Mira, lo interesante es que tú sabes que los gobernadores representamos un arco político muy diverso, desde la derecha hasta el frente amplio, todos los gobernadores, los 16, estamos de acuerdo en que hay que poner manos firmes en la frontera del norte, este no es un problema de Tarapacá, no es un problema de Quique, no es un problema de Antofagasta, es un problema de todo el país, la gente, los coyotes, están vendiendo el paso a Chile en Lima, en La Paz, en Caracas, y están trayendo a la gente por estos lugares bastante abandonados, y después los meten en un bubu, los traen a Santiago, y después los mandan a una toma en Lampa, o sea, este es un problema de todo Chile, y o le ponemos ahora a tajo, y todos los gobernadores, de todos los sectores políticos, decíamos, ocupen las fuerzas armadas, aquí hay que dar una señal clara y rotunda de que no más, que esto se desbordó, esto no es un problema solamente de inmigración, porque los migrantes hacen una tremenda contribución a nuestro país, y ya tenemos cerca de un millón y medio de inmigrantes que están acá, pero hoy día están aprovechando esta absoluta falta de control en el norte para ingresar el crimen organizado, siempre hemos dicho, aquí no se nos van a meter los carteles mexicanos, tenemos al cartel de Juárez, no se nos van a meter las bandas de crimen organizado venezolanas, oye, tenemos el tren de Aragua, ahora se dice que no están las maras, pero ¿qué nos dice que no vayan a llegar si tenemos el tremendo forado en el norte? Nosotros, hoy día lo decía también el alcalde de Lo Prado, que es el presidente de la Comisión de Seguridad de la Asociación Chilena de Municipalidades, Maximiliano Río, un hombre de izquierda, paren el ingreso ilegal en el norte, de lo contrario, mañana lo vamos a lamentar todas y todos los chilenos, en esto el gobierno tiene que pasar de la retórica a la acción, de lo contrario, mañana va a ser demasiado tarde. Gobernador Claudio Orrego, muchísimas gracias por conversar con CNN Chile hasta ahora. Buenas tardes.